Eso no ha actuado jamás en su vida, yo creo que no debería besar a nadie puesto que no La modelo Bania Bludao confesó en América Hoy que le ha prohibido a su pareja el chico reality Mary Barren Besar a alguna de sus compañeras de su exguerra en la secuencia La Academia Tenemos frío, pero estamos bien tapaditas con nuestras colchas que las pueden conseguir Hace unos días la morocha contó que cumplió 9 meses de relación y al parecer lo tiene bien chequeado Mario jamás ha tenido clases de actuación, no ha actuado jamás en su vida Creo que no debería besar a nadie puesto que no tiene ninguna clase de actuación No te pueden invitar a un programa de... En realidad su contrato principal es competir y que le digan chápate con ella No te pueden invitar a un programa donde tu contrato principal es competir y que le digan chápate con ella no me parece Afirmó la integrante de Reinas del Show Me gustó Black Queen Negro para que no te veas tan blanco Como el gato te voy a hacer Por su parte, la conductora Ethel Pozo se mostró de acuerdo con las palabras de Bania Y cree que Mario se debe preparar como actor La profesión del actor se respeta y hay que hacer sus talleres Coincido con el tema con Bania Si no ha estudiado para qué lo va a hacer Opinó la hija de Isla Valcarcel En ese momento Bania comentó en tono de broma que si la popular calavera coqueta quiere besarse con una de sus compañeras en el reality Entonces que lleve su tallercito Pero aclaró que por ahora está prohibido de besar a otra chica Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Brave Pro por YouTube